Hey buenas a todos, aquí WillRez comentando y estamos de vuelta con un episodio de Apocalipsis Minecraft y hoy estamos más caletitos, ¿a que si? Si, 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 ¿qué tal compañero? Bien, después de pasar, parece una eternidad en la zona del hielo, ¿a que si? Si, hombre, hemos estado solo dos episodios o tres, si no me equivoco Tres, pero, pero, oye, ¿sabes para qué servían los ojos estos azules de araña? Los ojos, no, ni idea ¿Qué ojos azules de araña? Ah, vale, los, vale, vale, los que son como los normales, pero los azules Si, pero quiero ver, o sea, vamos a hacer, vamos a hacer alguna poción con ello, porque a lo mejor nos daban pociones nuevas Ok, yo tengo aquí las botas de Hermes, que se las quitamos al jefe y poquito más Por cierto, también tengo mi perla de Ender, que estaba súper nervioso y no me di cuenta que la tenía Tenemos también, es que tenemos un montón de cosas, pero muchas de ellas no sé ni para qué sirven, ¿eh? Mira Tengo toque de seda en pico Te dejo aquí toda mi porquería Hombre, muchas gracias No, 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 pero que es porquería de Frozen Sí, sí, pero ¿y por qué me iba a querer yo? No sé, pues para verla, ¿no? Ajá, vale Tengo unas botas de Hermes también, yo Has puesto aquí pasteles, chaval, ¿cómo me ha aprovechado para meterme aquí toda la porquería? Mira, mira, mira No, pero los pasteles, joder, los podríamos dejar por ahí para... Oye, ¿sabes qué también tenemos que hacer? No Traer a Arturo otra vez Mmm, le vas diciendo eso como ocho bañas Vale, 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 chaval No me provoques que cojo a Arturo y lo saque en un momento Uh Voy a hacer todas las piezas A ver, esto Bueno, ya lo haré Luego voy a preparar todas las piezas No me acuerdo Y... Y traemos a Arturo Uy, va Toda la porquería ahora para mí Perfecto Bajamos por aquí Los cofres deberíamos colocar... Hombre, Doraemon ¿Qué tal, compañero? Los cofres deberíamos colocarlos Sí Tendríamos que hacer algo para solamente las cosas nuevas, ¿sabes? Sí Es que se nos ha quedado súper pequeño esta parte, ¿eh? Necesitaríamos doble cofre Ahí, pues, encima ¿Otro, otro, otro encima? Sí Sí, 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 sí Es decir, si queremos una buena división de objetos ¿Sabes que no tenemos semillas para plantar? Tranquilo, es decir Es que el problema está que nos hemos querido centrar en dos mil cosas Y no nos hemos centrado en las básicas Vale, estoy poniendo esto así Así, perfecto Tengo cuatro, cuatro cofres Este es Doraemon, ¿está ahí? Sí, sí, sí Déjamelo ahí Uno, dos Vale Lo deberíamos poner así, Willy ¿Lo ves? Sí Vale, pues así lo vamos a poner, creo yo Que sería lo más inteligente Y cuadros Bueno, necesito más madera Y luego cuadros Es decir, vamos a empezar a hacer las cosas como Dios manda ¿Sabes? En plan de situarnos bien Y comenzar a tener una casa decente Vale, aquí dentro van a ir cosas que no queramos Nuevos mods van a venir Es decir, esto hay que hacerlo sí o sí Vale, entonces